Yo, por ejemplo, lo aconsejo mucho a quienes estén preparando oposiciones, bien para la Administración de Justicia, bien para la Unión Europea, bien para el Estado, las comunidades autónomas, la Administración local. ¿Y por qué lo aconsejo? Pues, primera cuestión que le aconsejo es que es conveniente dejar una puerta abierta, porque se puede fracasar en una oposición o se puede descubrir que a uno no le gusta. Si lo ha estado haciendo a la vez, va a tener una puerta abierta el día que termine. Segundo, le va a venir muy bien para la propia oposición. ¿Por qué? Porque él ha visualizado el derecho, está teniendo un saber que cuando esté cantando un tema, por ejemplo, lo va a conceptuar, es decir, lo va a entender, no solamente lo va a memorizar y lo va a poder repetir, sino que tiene una formación jurídica complementaria que se nota también en el que está cantando un tema en una oposición. Por lo tanto, como complemento de formación y como dejar una puerta abierta a un posible que no me guste la oposición o que fracase en la oposición, pues también es una salida excepcional.